Oye, vamos, faldilludo, vamos a hablar de Mariana Cehuane. Resulta que Mariana Cehuane estaba, del verbo ya fue, ya chupó faro, ya la corrieron, ya la vetaron, estaba en el programa de Top Chef, el programa que va a sustituir a la Casa de los Famosos. Es un programa como MasterChef, es un programa de cocina en Telemundo, donde hay muchos, muchos famosos como Rodrigo Vidal, Horacio Pancheri, Lambda García, Aida Cuevas, Mauricio Islas, etc, etc, son muchos, son como 20, no me los he aprendido. Pero entonces Mariana también, pero les dio COVID, ok, dio COVID y según la información de la tía chismosa TV Notas, pues está contando que Mariana recibe la noticia de lo del COVID, de que están contagiándose y que todo, y que los amenazan los de Telemundo, y les dicen, me las van a pagar, yo no vine aquí a contagiarme de COVID, me las van a pagar. ¿Y por qué hablas como Adela? Porque así hablaba, me las van a pagar, dijo la Cehuane. Y que todos así de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y que entonces, pues que la Cehuane la vetaron, está fuera del programa. La mató en Telemundo. Sí. Pero la corrieron del programa, o sea, tú, tu comida está muy mala, te vas, o la corrieron así de un día para otro. No, no, por liosa. Ah, salió, y no metieron a otra. ¿Eh? No. Ups. Entonces, es la segunda vez en menos de un año que se arruinan dos programas de chefs, ¿no? Por el COVID. Por el COVID. Ajá. Pues sí, estamos en tiempo. Este, pues es que esta época está bien complicada, y si no los tienes totalmente aislados, va a ser, o sea, a los de la Casa de los Famosos no se les cayó el evento porque los tienen aislados a ellos, ¿no? Sí, claro. Ese es el, y cuando han tenido contacto con el exterior, te digo que las medidas son de tener los días antes en un hotel, este, guardaditos. Claro. Es la medida que han usado. Seguro que a la señora, a la mamá de Nacho Casano le han dado derecho, obviamente, la prueba, ¿no? Ajá, y te acuerdas que metieron también al nieto de Laura Bozzo. Y aislada en algún momento. Ajá. ¿Y a quién más han metido? Han metido más familia, ¿no? Seguramente sí, pero no lo tengo. Bueno, pues a todos los que han metido, los han cuidado mucho, entonces este no es el caso de Top Chef, parece que se graba en Colombia, entonces me hace como que allá aflojaron el cuerpo y han de haber dicho, vamos a salir acá, vamos a conocer Colombia, a lo mejor salieron a conocer Colombia y ahí fue donde por algunos lados les cayó el contagio, ¿no? Ah, pues sí, pues de turismo, ¿no? Sí, exacto. O de rumba, o de, ¿no? De que dices, pues me quiero ir de fiesta hoy porque estoy en Colombia, estoy en un lugar que no es mi país y me quiero divertir. Pero aparte dicen que la fiesta en Colombia es increíble, que no termina nunca. Eso. Entonces, Mariana Cehuane, te llamabas. Ahora, Mariana Cehuane siempre ha sido, siempre ha sido insoportable, muchachos. Esto no es nuevo. Sí, le afectó mucho la amistad con Juan, ¿no? Me acuerdo una vez, y les voy a contar, una vez ella estaba grabando Tormenta en el Paraíso, y entonces, este, Yolanda Montes, o sea, yo. Toto Lele. No, yo. Que voy, ahí voy yo a entrevistar a los de Tormenta en el Paraíso. Ah, pues es la vez que yo vi cuando Juan Osorio le gritó, no era su secretaria. Esa vez, ya sabes, entrevisté a Erick Elías, a Sara Maldonado, todo es muy bien, ¿eh? Erick Elías es un encanto, el protagonista. Entonces, iba ahí, andaba ahí Mariana Cehuane, y la prensa le dice, oye, puede salir una entrevista. Hágan de cuenta que le dijo, Inga, tu madre, haz de cuenta. Hizo una cara, se transformó. No, no dijo que no, pero la cara fue de, sí, y entonces, viene, se sienta, de esas veces que como niño estás enojado, ya, se sentó así enojado al lado mío, así de, ah, y yo, pues yo, te sientes mal, porque dices tú, pues yo, ¿qué le hice? ¿No? Y se te cayó la imagen. Bueno, pero ella tiene imagen de mala por las villanas, ¿no? Ah, eso sí. Fíjate que el otro día estaba viendo un programa de aquí, de Ciudad Juárez, y un conductor muy famoso de aquí, de Ciudad Juárez, Pepe Barbosa, al que le mando un saludo, estaba contando que un día andaba por Madrid, por la Plaza Mayor, y ¿a quién crees que se encontró ahí caminando? A Maribel Guardia. Ah, ya sé. Entonces, ¿qué dijo? Ah, Maribel Guardia, mi paisana, una foto, que no sé qué, y ahí le pide la foto. ¿Y qué pasó? Y pues Maribel Guardia se enojó, y como que se enojó porque, pues porque la había reconocido tan lejos, a lo mejor andaba seguramente. Sí, como que andaba queriendo descansar. De vacaciones. Y entonces él vio la cara que ella le hizo, y entonces dijo, no, no, no te preocupes, no, discúlpame, no, no, no. No quiero. No, 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 era bromi, era bromi. Y que entonces ella vio que él, este. Se molestó. No, no se molestó, pues se sintió mal, ¿no? Porque, pues, la hizo sentir mal según él. Ajá. Y entonces, que ya cambió su actitud, entonces le dijo, no, no, claro que sí, la foto, vente. Volvió a la Maribel. A la Maribel de las fotos. A la Maribel, personaje que se aprendió muy bien de ser muy mona. Pues que tienen los famosos cuando, pues, cuando la riegan y cuando. Pero a mí ya me han dicho varios de esa forma medio rara que a veces tiene Maribel de ver a la gente. Ya me lo han contado. Ya no es el primero. Fíjate, Maribel no es entonces la persona que vemos. Es que, a ver, ella nos ha vendido, que es la Maribel que conocemos, 24-7, esta mona. No existe una persona así. Es humana como todo mundo, claro. No existe. Entonces, lo que pasa es que se ha obsesionado por mostrarnos esa Maribel. Y es un error. Quiere ser la Pedro Infante de estos tiempos, ¿no? Es un error. Muéstrense mejor cómo son, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo? Dicen, no, 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 mejor no. Yo la vi, ¿te acuerdas que la vimos en una obra de teatro? Y claro que había cámaras y había multitud ahí, pues, encantadoras, con todo esforo. Sí, y en esas veces que fui a Televisa también me la encontré y muy mona, muy encantadora. Pero siento que es eso. Un mono ahí solo, sin cámaras ni nada, dice, no, 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 no quiero, vete, escuchi, ¿qué más dicen los barandoleros? Es cierto, dice Ramón, que él no miente por convivir. Eh. Ah, bueno, pues, ¿en dónde? ¿Quién dice Ramón? Ramón. Sí miente Ramón, no te hagas. Pero dinos dónde Ramón. Ya te he cachado varias veces Ramón. Pues que nos diga dónde, en qué momento, en qué video. Eh, aquí anda el Gerardo Murguía, dice, también puede decir que Jimena Romo me sorprendió por excelente actriz, no la conocía. Fíjate, Gerardo, que sí, yo lo que vi de, bueno, no sé qué pensarás de Sandra Echeverría, a mí no me gustó, pero de Jimena sí, se me hace que sí, sí se parece a la doña cuando no era famosa, ¿no? O porque hay fotos de la doña así en su juventud y sobre todo la mirada. Está muy bien ella, como la doña, yo sí se la creí, yo sí se la compré. Sobre todo la elegancia, ¿no? Casi como muy felina, muy así, muy bonita. Como una leona. No, como una gata. Pero bonito. ¡Una gata! Bueno, pero... ¡Rajo de nivel! Pero por lo felino, Alex, por la elegancia, no te vayas a lo cutre. Bueno. Saludan a don Gerardo Murguía, dice Luz de Walter. Que claro que sí. Ya los saludamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos a la segunda hora que tenemos mucho de qué hablar. Hubo cachetadas, cachetadas inesperadas en una telenovela. Vamos a hablar de vencer la ausencia. Que Jorge Salinas ya, después de quién sabe cuántos años, quiere reconocer a su hija. Bueno, mucho chisme, ¿eh? Vámonos a la segunda hora. Alejandro Zúñiga, telenovelas. Allá nos vemos y regresamos en dos minutos. Y saludamos a Francisco García, que nos mandó super chat. Dice, la Comisión Federal nunca hace su trabajo como debe de ser. Pero en este caso, pues se pusieron las pilas. Ya se conocen el camino y pues tuvimos... En una hora. En una hora lo resolvieron. También saludamos a Aura Martz y a Sara Vega, que nos mandaron estrellitas acá en Facebook. Y vámonos a la segunda hora. ¡Regresamos! ¡Gracias!